Vecinos de Tamazuca, Barrio Alto y Guamúchil ya están hartos de la gran inseguridad y violencia que a diario tienen que afrontar, pues los robos a casa habitación y asaltos a transeúntes están a la orden del día. Pues justamente en una casa abandonada en uno de los callejones, un par de delincuentes se junta a realizar actos delictivos y consumir sustancias nocivas para su salud. Los residentes comentan que en varias ocasiones han reportado a las autoridades de seguridad estos actos, pero nunca llegan. Además, a la dueña de la vivienda se le ha hecho de conocimiento sobre esta situación y no ha querido poner cartas en el asunto, pues ha dejado que los malhechores habiten su casa y la conviertan en un basurero. Pues las ratas, escombro y cientos de basura ya forman parte de esta casa abandonada. Esta inseguridad ha causado que más de una vez roben las pertenencias de los guanajuatenses que a diario tienen que salir o llegar de laborar. Por ello, la importancia de que las autoridades de seguridad volten a esta zona y pongan más vigilancia y rondines. Es importante mencionar que al interior de esta ruina se encuentra abandonado un perro, el cual está en condiciones deplorables sin comida y agua, además de estar soportando las fuertes condiciones climáticas. Recordemos que el municipio cuenta con la Policía Ambiental, el Reglamento y Consejo de Protección Animal para poner a salvo la vida de estos seres vivos llenos de amor. Es por ello que los vecinos exigen una pronta resolución a la escasez de vigilancia que existe en la zona y se prevenga una tragedia que pueda terminar con la vida de un capitalino. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.